Bienvenidos a Weekly, el programa donde les traemos lo último en tendencias, moda, estilo, tips, recomendaciones y en fin de todo un poco. El día de hoy me gustaría arrancar el programa con las tendencias de la semana, es decir, con los temas que han estado resonando muchísimo en las redes sociales últimamente, así que sin más, vamos a ello. Número 1, Tini se convierte en la primera y única artista argentina en la historia de Spotify en superar las 50 millones de reproducciones en más de 14 canciones. ¿Qué opinan ustedes? ¿Idola o sobrevalorada? Número 2, Squid Game es oficialmente la serie más popular de Netflix, superando incluso a Bridgerton y a La Casa de Papel. Lo interesante de este caso es que le tomó al creador cerca de 13 años en conseguir a alguien que se una al proyecto, que lo ayude a hacerlo realidad. Así que esta es mi forma de decirles, es la señal que les doy para que no se rindan. Y si algo no les sale a la primera o a la segunda vez, inténtenlo 2, 3, 4, 13 veces, porque hoy en día la serie no solo es la más vista, sino que ocupa el lugar número 1 en más de 90 países alrededor del mundo. Y sus protagonistas se han convertido prácticamente en estrellas de la noche a la mañana, consiguiendo cerca de 18 millones de seguidores en menos de un mes, cosa que ni la mismísima Olivia Rodrigo. Número 3, Dave Chappelle hace un nuevo estendo para Netflix y saca comentarios bastante transfóbicos, por lo que ahora las personas están exigiendo que la plataforma haga algo al respecto. ¿Qué opinan ustedes? Dave Chappelle queda canceladísimo. Y ahora sí, por último, Dead 70 Shows recibe una secuela llamada That Night is Show, en la que vamos a estar viendo a personajes como Red Foreman y Kitty, ahora a convivir con su nieta Leia, que viene haciendo del papel de la nieta de Eric y Donna. Hasta ahora se han confirmado los primeros 10 capítulos de una primera temporada, y aunque no es nada seguro, hay altas sospechas de que Ashton Kutcher, Rora Prepón y Supper Grace van a estar haciendo una que otra aparición especial, y no sé ustedes, pero yo ya estoy contando los días para su estreno. Ahora sí, vámonos a nuestra siguiente sección del día, que es The Takeover con Ceci, Alex y Re. Vamos con ustedes. Yosna Weekly, bienvenidos a The Takeover. Oh, está bien. Yo soy Alex y yo soy Re. Y el día de hoy vamos a ir a un autocinema. Es el Drive Cinema aquí mismo en Santa Fe, y vamos a ver la película de 007 de James Bond. Dirigida por Kari Yoyi, y la musicalización nada más y nada menos que de Hans Zimmer, quien hizo The Lion King y un montón de películas más. Interestelar y todas esas. Pues bueno, hoy vamos a ir para que ustedes también vayan. Así que, ¡vámonos! Ok, vamos a jugar. un juego donde nos vamos a hacer preguntas sobre películas. ¡Empieza, Rey! ¿Nora del 1 al 6? 3. ¿Quién interpreta a un músico convertido en el... convertido en impostor en el talentoso señor Ripley? Ripley, no sé cómo se dice, pero Ripley. Son como películas, que ni idea. A. Ben Affleck, B. Jude Law, C. Matt Damon. Jude Law. Bien guapo. No. No, yo me diga por qué estaba guapo. Ok, 0. Alex. Escoge del 1 al 6. ¿Qué afortunado actor británico sale rodeado de 8 mujeres en la cinta musical 9? Entre ellas, Sofía Lauren, Nicole Kidman y Penélope Cruz. Sean Penn, Ben Affleck o Daniel Day-Lewis. ¿Daniel? Sí. Un punto para Alex. Pues bueno, ya fuimos por nuestros snacks. Por favor, vean el tamaño de las palomitas. Este es tamaño grande. Grande. Es el tamaño de mi cara. Básicamente. De las grandes. Es más grande. Hay muchísimos snacks. Hay palomitas, hamburguesas, hot dogs, waffles, nachos, dulces, de todo. O sea, de todo. Apóyan al cine. Apóyan al cine. ¿En qué cinta musical ambas protagonistas son autovíudas, convictas y confesas, pero suertudas? A, Cabaret, C, digo B, Chicago, C, Mamma Mía. Yo soy Vega, sí, no manches. Chicago. Es mi musical favorito. Es muy bueno. A ver, a ver, a ver. En la comedia Todopoderoso, ¿a quién otorga Dios el poder de hacer lo que quiera y termina rogándole que se lo quite? Jim Carrey, ¿no? Sí. Dos puntos ahí, ¿eh? Romeo más Julieta basada en el drama de Shakespeare fue filmada en la colonia del Valle de la... Ah, eso no me lo sabía. De Ciudad de México. ¿Quién es el galán citadino? No manches, no la vi. No manches. No, esto está bien. Tom Cruise, George Clooney o Leonardo DiCaprio. Ay. Quiero decir que sé, pero no la sé. Ríe, esto sí estaba muy fácil. ¿Sí? Te ríe. Sí, sí. Leonardo DiCaprio, sí. Muchísimos autocines. Sí, sobre todo en toda la ciudad de Insurgentes, Polanco y aquí están solo en Santa Fe y creo que como dos o tres más o menos. Uno está echado y otro no. Así que ya tienen de dónde elegir, entonces vayan al que mejor les quede. ¿En qué película Rocky ayuda al hijo de un antiguo oponente suyo a conquistar el campeonato de boxeo? A, contra las cuerdas. B, golpes del destino. C, Creed, corazón del campeón. Creed, Creed. Sí. O sea, así se ve Creed. ¿Quién protagoniza el francotirador donde mata a un niño iraquí que lleva una bomba en sus brazos? A, Ryan Reynolds, B, Bradley Cooper, C, Christian Bale. ¿Christian Bale? No, Bradley Cooper. Un asesino en serie se inspira en los pecados capitales. Cosa que, es que no veo, no disculpa. Sí, yo también, y yo. Cosa que a Brad Pitt y a Morgan Freeman les parece muy sospechoso. Qué película es. Se ven. Sí. La primera actriz en asistir a la gala y recoger personalmente su premio RACI a la peor actuación femenina del año por Gatúbela fue... Qué mala onda. Ay, creo que yo sé. Por Gatúbela. Creo que yo sé. A, Jennifer López, B, Sandra Bullock, C, Halliburri. Halliburri. Sí. Tato, tú y cómo se llama el roedor que... Ay, no manches, quién quiere convertirse en el mejor chef. Si no te la sabes. Pero, Remy. No, no, se me fue por un segundo. Remy. Obvio, sí. que le dio su único Oscar, Al Pacino maneja ciego un Ferrari en Manhattan sin chocar. Ay, se llama Perfume de mujer, una cosicida. está buena. Centrafa Woman. Sí, Centrafa Woman. Va. Está muy buena. Aparte también el tipo, el que le hace como del que le ayuda está baja. No, y Al Pacino es Al Pacino. Hay un hombre ahí. ¡Ay! 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 Y eso fue todo para el idea de hoy. Si nos quieren recomendar algún otro lugar, mándenos DM en nuestro Instagram. Y ahora sí que regresemos al estudio. Estamos ya de regreso. Muchísimas gracias, chat de TakeOver. Y ahora nos vamos a ir a un corte comercial rapidísimo y volvemos con Karen y Diego en The Gala. Hola, ¿qué tal? Te habla tu amigo Fernando Huerta. Los invito a que sigan este canal de Avanmatch a través de Blua y que disfruten de estos grandes programas. No se vayan a perder todos los martes a las 8 de la noche un nuevo capítulo de Punto y Hanna. Tenemos espacio nuevo y los programas van a seguir siendo en vivo. Así que nos vemos todos los martes a las 8 de la noche en el canal de Blua. No se lo pierdan. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a... Ah, caray. ¿Bueno? Hola, Karen. ¿Quién habla? La pregunta no es quién soy, sino dónde estoy. Ah, vea, yo sé que se la creyeron, pero no, no es cierto, soy yo. Así que, como ya saben aquí, las Puckys Season la llevamos, pero mira, hasta allá. Y no saben lo emocionado que estoy por contarles de la nueva película de Scream que se estrenará oficialmente en enero del próximo año. Y para los que no sepan, esta semana salió el tráiler oficial que tanto estábamos esperando. Así es, y es que este año se cumplió el 25 aniversario de esta icónica película que la verdad todos hemos visto, ahí en el mercadito todos venden esa máscara. Sí. Y bueno, regresaron con el antiguo cast, por ejemplo, está Corny Cox, que es una icónica de Friends. ¿Y quién más dijo? Sí, y Neve Campbell, la one and only de toda la saga. Y como siempre, nos traen las celebridades del momento para formar parte del elenco como Jenna Ortega de You, Dylan Minet de 13 Reasons Why y el orgullo mexicano del momento Melisa Barrera que la anda rompiendo allá en Estados Unidos en series, en películas. O sea, ¿la viste en In The Heights? Sí, no manches, es que está bellísima, canta hermoso y además es regia que venga aquí a hacernos una carnita. Por el momento tampoco se ha revelado un poquito más sobre la película pero bueno, se traen muchísimas sorpresas y por lo tanto se va a estrenar este 14 de enero y no sabemos quién está detrás de esa máscara ya que nos digan ya, si somos fans de Scream ya por favor nos tienen muertos. Sí, déjenos sus teorías ahí en los comentarios de a ver quién piensan que es el asesino detrás de la máscara. Diego, ah. Oye, y hablando de regresos, ¿viste a How C de regreso en SNL? No manches, la cantante tan maravillosa, o sea, nos deslumbró con esos outfits góticos así negros como futuristas presentando dos canciones de su más reciente disco If I Can Have Love I Want Powers. Está bien largo y se me va. Sí, está difícil, está difícil. Bueno, y la cantante fue presentada por Kim Kardashian de la que estaremos hablando en un ratito más así que no se vayan. Y bueno, Hal C interpretó I Am Not A Woman, I Am A God y Darling junto con Lizzie Buckingham ahí en una guitarrita todo lento, todo calladito. Y espero que se siga presentando, ¿no? O sea, y que nos siga sorprendiendo con ese talento que tiene y con esa belleza porque este disco lo merece todo. Sí, la verdad me encantó cómo se veía y por si no se enteraron también hizo un post en Instagram donde subió una foto de su cuerpo recién salido de dar a luz. O sea, ella subió sus fotos sin miedo y dijo que era como darse una transparencia con los fans porque la verdad ella siempre es cercana a nosotros. Entonces publicó esto y dijo que la verdad no se está apresurando por hacer ejercicio, que ella prefiere jugar con su hijo a estar encerrada en el gym 24 horas. Sí, literal. Aparte, me encanta que sea tan vulnerable y que nos demuestre pues que no es perfecta y que sigue siendo humana, ¿no? Porque tenemos esta idea de que son estrellas y tienen que ser perfectos y tienen que ser fitzy. No, ella dice no. Yo no quiero alimentar esta idea de que te vas a ver genial después de un parto porque no manches, acabas de sacar un bebé de tu cuerpo, un humano. Y ella sigue siendo igual de guapa como se. Y aparte, ¿viste las fotos de su bebé? Ay, todo chiquita, está bien bonito. me dieron ganas de hasta apretarle ahí los cachetitos. Sí, es súper parecido a ella, ¿no? Como que tenía mucho parecido. Los ojos. Sí, le puse el conjunto como de colores tan bonito que dije, ay, qué lindo. Pero bueno, en SNL también tuvimos como co-host a la influencer y reina de la moda Kim Kardashian que, bueno, abrió el programa con este tradicional monólogo y nos hicieron fanta lentes de sol por tanto fuego que estuvo lanzando mi amiga. Exactamente, el roast estuvo buenísimo, hay como un pollito. Primero, empezó a comentar que ella estaba igual de sorprendida que todos los televidentes al verse ella hosteando el show, ya que ella no había tenido una película recientemente en cine. Y también hizo comentarios acerca de su belleza que ella no solamente es una cara bonita ni unas boobs bonitas ni un traster bonito e incluso hizo alusión a que una de sus hermanas llevó una foto suya con el cirujano plástico. Cosas Kylie. Sí, Kylie. Y no solo eso, también habló de su ex esposo Kanye y dijo de que no, pues él es un 100% genio en la música pero para su personalidad se queda bien pobre. Ella no tuvo miedo y además también dijo este comentario que me dio mucha risa que ella ya no se va a postular para la candidatura en Estados Unidos porque ya hay tres candidatos perdedores en su familia. Así que, ¡uh! ¡Ojo ahí! No, esos sketches la verdad estuvieron buenos. O sea, me sorprendió. Para no dedicarse a esto, la verdad lo hizo muy bien. Y no manches lo hermosa que se veía de jazmín. O sea, se ve ahí como sus raíces árabes. O sea, se veía muy guapa. Y también Khloe nos sorprendió con un cameo ahí en un vestido rojo de látex haciendo alusión también a los chismes de O.J. Simpson. Nos dieron mucho de qué hablar, ¿eh? Oye, no, no, no. Es que es la familia más importante de México y del mundo. ¿De México? Las Kardashian de Culiacán, ¿cómo no? Obvio, es que ya ya andamos regios desde María. Pero bueno, hablando un poquito de otro chisme, Little Mix sacó, bueno, estuvimos viendo que Jessy Nelson se salió en diciembre del año pasado, si no me equivoco, se salió de la banda de Little Mix. Y bueno, había muchas especulaciones, muchos rumores sobre qué iba a sacar, qué iba a hacer de su carrera. Y bueno, ya salió su primer sencillo llamado Voice con la rapera Nicki Minaj. Sí, y bueno, o sea, algunas de las razones por las que ella se salió del grupo fue pues a causa de salud mental y todo este tipo de ansiedad que le provocaba y sacó, pues o sea, esta canción con Nicki Minaj momentos después. Entonces, pues los fans sí se sacaron un poquito de onda y aparte la empezaron a acusar de hacer Black Fishing. Y bueno, este término se utiliza para denunciar aquellas apropiaciones culturales de la cultura negra con motivos estéticos. Y Jessy Nelson obviamente negó todo diciendo que ella simplemente ama la cultura negra y que no busca ofender a nadie con este videoclip y sencillo. Y bueno, los comentarios no han sido nada, nada bonitos y se rumora que sus excompañeras de Little Mix estuvieron en su contra. También, o sea, ¿viste que la unfollowaron en Instagram? Sí, o sea, se dice que Leigh Ann fue la que señaló que Nelson estaba haciendo esto del Black Fishing y este escándalo escaló a tal nivel que la exintegrante de la banda las dejó de seguir a todas y bueno, por ende, ellas a ellas. O sea, se pelearon horrible, ¿qué onda? Sí, se filtró un screenshot de una conversación de Leigh Ann con otra persona diciendo, bueno, acusándola de este Black Fishing y bueno, como siempre, Nicki Minaj metiendo ahí su cuchara en todos los dramas y en todos, ahí, empezó a hacer un live junto con Jesse Nelson pues para promocionar este sencillo y les empezó a mandar indirectas diciendo que la están saboteando a su antigua compañera y pues, o sea, que eso no es muy de amigas. No, mi amiga la más verdulera. Y bueno, Leigh Ann fue la que hizo notar el Black Fishing y después de que trabajaron en las filmaciones del video de Sweet Melody de Little Mix, ella dijo que estuvo súper difícil convivir con Leigh Ann porque de verdad no se había ya dado cuenta de este problema y bueno, ella, Leigh Ann se esperó a que se saliera de la banda, habló a sus espaldas y no, estuvo pésima de su parte. Sí, bueno, nuestra amiga la verdulera Nicki Minaj incluso nos dijo de manera indirecta que esta ex compañera es una hipócrita. El fandom de Little Mix enfureció y explotó y obviamente se dividieron las posturas, unas apoyando a Jessie pues porque obviamente un pedacito de su corazón sigue con ella y otros obviamente apoyando a Little Mix. Ya, o sea, dejen de pelear y mejor recuerden los momentos bonitos y disfruten la canción y ya. Sí, ojalá que no sean como mis amigas las Fifth Harmony porque ellas también salieron del pleito cañón. De la greña. No, que no se anden agarrando y la greña. Entre ellas porque jamás lo soportaría ni el Little Mix ni el Fifth Harmony ni Dios. Bueno, en otras noticias ya si tanta pelea este viernes por Paramount Plus se estrenó Madame X, el documental sobre la presentación oficial del disco de Madonna en Lisboa, Portugal. Esta es una ciudad que ella eligió vivir ahorita porque dice que en este momento de su vida esa ciudad le brinda la motivación y la buena vibra creativa para hacer muchas, muchas cosas. Este documental captura nueva música junto a éxitos anteriores que nosotros amamos y favoritos de los fanáticos obviamente y nos va a llevar por un viaje cinematográfico inigualable. Diego, ¿cuál es tu rolita favorita de Madonna? Obviamente esa que es la icónica que la cantó en Jimmy Fallon. No sé si la viste, no manches, icónico. Pero bueno, esta producción fue filmada en Lisboa, Portugal y cuenta con 48 artistas en el escenario incluidos los hijos de Madonna. Aparte, esta orquesta está conformada de puras mujeres. Go Girl Power. Y además tiene una temática diferente. O sea, no solamente estará Madonna ahí cantándonos sino que ella será su alter ego Madame X que es una gente secreta que viaja por todo el mundo, cambia de identidad, lucha por la libertad y le lleva la luz a los lugares oscuros. Nos llevará por esta experiencia íntima en un viaje un poco loco con la personalidad de Madonna que pues ya todos sabemos cómo es. Como sabemos que mi amiga es la más excéntrica, la reina del pop, bueno, pisó la alfombra roja del lujoso hotel Edition de Nueva York para después ir a Times Square en Nueva York para presentar su obra de arte. Su objetivo con este tour pues es como presentar el estilo puro de Madonna y remover todas estas conciencias sobre el arte sobre todo que los artistas se dejen de refugiar en su zona de confort porque como ella mismísima lo dijo en la alfombra roja dijo los artistas están aquí para incomodar. La verdad una genia. Sí, aparte en Jimmy Fallon reveló que también está preparando esa biopic ella misma la va a dirigir y la va a escribir porque dice que nadie puede hablar sobre su vida mejor que ella. Y bueno amigos ya tenemos que irnos y esta Spooky Season se viene muy buena y les tenemos unas sorpresitas en los capítulos de Halloween y regresamos contigo Yara. Esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado muchísimo el capítulo si fue así los invito a que le den like se suscriban al canal y nos dejen en los comentarios que les ha parecido Si se quedaron con más ganas de Weekly no olviden seguirnos en nuestro Instagram en arroba weekly.mx y también nos pueden seguir en el resto de nuestras redes sociales que aparecen en la descripción Tampoco dejen de ver nuestros podcasts semanales en arroba bloga podcast en Spotify Muchísimas gracias por conectarse nos vemos aquí la próxima semana a la misma hora y en el mismo lugar y en el mismo lugar